Mucho hemos hablado en tiempo de pandemia de las noticias falsas, recién lo decíamos, las fake news que abundan en las redes sociales. Estamos preparados para distinguir qué es real y qué no es real, pero no solamente de la pandemia, en general, cuántas cosas que vemos y creemos que son ciertas no lo son. Cuántos seguidores de los que tenemos, o amigos entre comillas, en Facebook, por ejemplo, no existen, no son reales. Está en contacto con nosotros un colega español, él, que gentilmente nos recibe, Julián Macías Tobar. Yo le recomiendo seguirlo además en su cuenta de Twitter, buscarlo de esa manera, con ese nombre. Ellos tienen pandemia digital, digo ellos, quizás es él solo, no lo sé, le vamos a preguntar esto también, que es pandemia digital. Eligen Telegram para comunicarse y para enviar justamente información al respecto. Y a mí me llamó puntualmente mucho la atención sus informes sobre los trolls en Twitter, que es impresionante. Gracias por atendernos, Julián, un placer estar en contacto con vos. Un saludo, Sergio, ¿qué tal? Un gusto. ¿Estás puntualmente en qué ciudad? Ahora mismo en Madrid. En Madrid, ahí está. Es donde resido habitualmente. Se habla de Messi, ¿no? También ahí, es inevitable. Sí, desde ayer se habló bastante, sí. Bueno, Julián, gracias. Yo la verdad que te encontré en las redes por una entrevista que brindaste en una radio de Buenos Aires, la escuché y me resultó muy interesante, porque, es más, te cuento algo, desde que te sigo a vos, me empezaron a seguir muchos de esos nombres que tienen ocho números. Muchos, digo, diez, ponele, ¿no? Pero para mi cuenta no es habitual. Ocho números, ¿no? Siempre son ocho dígitos. Bueno, vamos por parte. Primero, la información abunda en las redes sociales. Como ciudadanos, ¿estamos preparados para distinguir la verdad de la mentira? No, de momento no. Y la prueba es que es una estrategia que están usando en los últimos años y si la están usando es porque es eficaz. Y, de hecho, hay algo que creo que, en cuanto analizas un poco, cuando se lanza un bulo que llega a ser masivo, normalmente luego llegan las rectificaciones, pero el impacto que tiene la rectificación de que una noticia ha sido un bulo, normalmente su impacto es mucho más pequeño que el impacto inicial de gente que le llegó el bulo. Por lo tanto, en esa ecuación le sigue saliendo rentable. Pero también creo que esto va a ser una campana de Gauss. Es decir, esta estrategia que, bueno, muchos asocian a las campañas de Steve Bannon, ¿no?, que hace poco fue detenido, que es asesor de Donald Trump, Bolsonaro, bueno, y toda la extrema derecha a nivel internacional, está basada en un método científico, pero que también cuenta, en esa ecuación de eficacia, en la falta de destreza o confiabilidad de la ciudadanía en general, de confiar cuando un medio da una noticia o una fuente da una noticia, tenemos el sesgo de que normalmente no nos mienten. Entonces, damos por hecho cualquier noticia que tenga verosimilitud, ¿no?, porque también eso lanzan normalmente mentiras con algún sesgo o bien ideológico o bien construido sobre medias verdades anteriores. Entonces, son creíbles o aparentemente son creíbles, pero sí que creo que con el tiempo la gente se va a ir educando digitalmente y va a, por lo menos, cada vez comprobar más y verificar si una noticia es cierta o no. Y, bueno, desde pandemia digital lo que venimos haciendo es dar herramientas al ciudadano, al usuario de redes sociales, de plataformas digitales, para que pueda hacer sus propios análisis y que tenga también un contexto de quién está detrás de las redes sociales, de las estrategias de este tipo. Aquí vos sabés que hay una página que se llama Chequeado, que en realidad también hay un trabajo periodístico de muchos medios que conforman justamente eso y que tiene este objetivo, ¿no?, transmitir información veraz, que no es fácil en esta época. ¿Cuál es la red social más contaminada de las que ustedes han investigado? Bueno, esta pregunta tiene trampa porque hay una contradicción en sí misma. Twitter, digamos, es donde se encuentran más fraudes de este tipo, pero también hay que decir en pro de Twitter que es la única plataforma totalmente abierta. Es decir, yo la mayoría de los análisis los hago en Twitter porque es una plataforma que su API, es decir, la información de todo lo que transcurre en Twitter, es abierta y se pone a hacer análisis de todo lo que sucede en Twitter. No así en plataformas mucho más masivas, ¿no?, porque Twitter al final llega en torno a un 20% de la población de media, o digo que son usuarios de esa plataforma. Es verdad que luego salta con más, es decir, es más seguida por medios de comunicación y suele dar el salto a otras plataformas más grandes, ¿no?, incluso a WhatsApp, ¿no?, que es un poco un agujero negro. Pero sí hay que decir positivamente a favor de Twitter que tiene la API, es decir, que se puede analizar todo lo que pasa en Twitter, no así en Facebook, en Instagram o en YouTube, por decirte algunos otros. Pero para poner un ejemplo, Julián, nosotros los periodistas seguimos mucho a Twitter porque ahí se mueve mucha información, sobre todo la noticia más fresquita, lo de último momento. Ahora, cuando algo se transforma en tendencia, yo a partir de la lectura de tus notas, te digo, bueno, ¿será realmente tendencia o será, no sé?, porque también, desburramen esto, se contratan, se pueden comprar cuentas, trolls o lo que sea, y de repente te pueden hacer tendencia a lo que quieren. Claro, es muy fácil, digamos que el algoritmo, aunque no es, digamos, no es como la fórmula de la Coca-Cola, no se sabe exactamente, pero sí que se intuye, básicamente, el algoritmo, la parte más importante, es el número de tweets en un tiempo concentrado, ¿no? Es decir, si hay, pongamos, a lo mejor, es decir, en Argentina es diferente a lo que en España, depende de los usuarios que haya, pero pongamos que si en una hora se hacen más de 10.000 tweets con una palabra o con una etiqueta, con un hashtag, pues entra en tendencia. También es verdad que en ese algoritmo tienen más importancia las cuentas verificadas o cuentas con más seguidores o el número de tweets más que los retweets, ese tipo, es decir, hay un algoritmo complejo, pero que básicamente es la concentración en un determinado tiempo de una palabra que no se ha usado anteriormente o una etiqueta y, bueno, básicamente sería tan sencillo como tener un montón de cuentas que pueden ser a través de una empresa, pueden ser porque esa misma organización tenga un control en un montón de cuentas que las pongan a poner tweets con esa etiqueta, con esa palabra, en un tiempo, digamos, determinado, concentrado. Vale mucho más que poner 1.000 tweets en un minuto que 10.000 tweets en una semana. Entonces, bueno, se genera tendencia de esa manera y es bastante sencillo ser tendencia. Y sí que creo que Twitter, la fiscalización que hace de estas cuentas que claramente son automatizadas, pues no es muy eficaz que digamos. Ahora vos decís claramente para vos que estás en el tema. Te digo que para un montón de otras personas no es tan fácil identificar una cuenta real de la que no lo es. Y creo que en Facebook también hay muchos de estos perfiles que no son reales, que de repente te empiezan a seguir y vos decís, pero acá hay algo raro. ¿Cuáles son los tips para darme cuenta si es un troll, si quien está detrás de esa cuenta de Twitter no es alguien real? Y lo mismo para Facebook, si es que lo tienen ustedes estudiado. Bueno, a ver, la fórmula más o menos vale igual para todas las plataformas. Sí que es verdad que cada una tiene sus características. Pero bueno, lo primero que habría que hacer es diferenciar porque también hay como una confusión. A todos se les llama trolls o a lo mismo se les llama cuenta fake. Es decir, son cosas diferentes. A ver. Bueno, digamos, lo primero que hay que decir que un bot es una cuenta automatizada que hace, tiene acciones, ¿vale? Esto es lo que ahora mismo se lleva más normalmente en Twitter, que es como más sencillo de analizarlo. Básicamente lo que hacen, es decir, cuando es pura automatización, que no necesita personas detrás, normalmente lo que más suelen hacer son retuits. Es decir, hay cuentas que solo hacen retuits. Es más, hacen miles de retuits por día. Así que una persona normal no sería capaz de hacerlo. Luego también existen empresas o no tienen por qué ser empresas, organizaciones que controlan. Es decir, que una persona comprando sims falsas y con software y con, digamos, incluso tienen herramientas para cambiar de IP, para que Twitter no le deteste, etcétera. Pues una sola persona puede controlar más de cien cuentas. Entonces, ya ahí pueden hacer acciones humanas. Normalmente lo que suelen hacer es lo que se llama troleo, que lo que es responder a cuentas dianas, sean de la misma ideología o de la contraria, para hacer creer que hay una opinión masiva sobre un tema determinado. Entonces, cuando uno lee los comentarios, cuando una cuenta es diana, normalmente están asociados a periodistas o a ciertos influencers políticos, si nos focalizamos en la parte política, que es la que suelo analizar más. Normalmente hay un montón de cuentas que repiten como el mismo mantra. Y a lo mejor solamente hay una persona, sea de una empresa o sea de un partido político que tiene controlado varias cuentas, que una sola persona puede hacer, controlar cien cuentas y parecer que son muchísimas las personas que opinan lo mismo, cuando realmente nos están engañando. Esto normalmente se llama astroturfing, ¿no? Es decir, es como difuminar o alterar la conversación natural con cuentas que repiten una y otra vez el mismo mantra, ¿no? Claro, a mí me parece extraño esto que vos contabas. A mí me ha pasado, no muchas veces, tampoco tengo tantos seguidores, pero a veces me pongo, he discutido pocas veces por Twitter, y de repente digo, ¿pero con quién estoy discutiendo? Y me pongo a buscar y veo que me llama la atención, digo, esto no debe ser real. Y bueno, la verdad que empiezo a dudar, pero es un mundo muy particular. Tengo un compañero que se suma con una pregunta ya para ir cerrando y no quitarte más tiempo. Julián, Sebastián, te escuchamos. Hola, Julián, ¿cómo estás? Bueno, es muy interesante esto que nos comentabas, que sucede. Particularmente yo trabajo también en un diario digital y convivimos con eso a diario. La pregunta es si ustedes en sus estudios que han hecho han traducido cómo se manifiesta esto. ¿Qué ocurre en las redes sociales, estos trolls, estos bots, esta información falsa, luego al llano, es decir, a una manifestación política o hasta unas elecciones, por ejemplo? Sí, bueno, a ver, hay otra cosa que normalmente cuando hago algún análisis siempre se haga una cuenta diciendo, yo no soy voz, bueno, claro, siempre hay que ver, por ejemplo, el análisis que hice del otro, de una manifestación en Argentina, Pro Libertad, etc. Evidentemente no todas las cuentas son bots. Yo lo que suelo señalar son tipos de patrones que no son humanos y muchos de ellos claramente son cuentas bots. Es decir, ¿cuándo se ve claramente que son cuentas bots? Pongo el ejemplo, cuando hay, por ejemplo, más de mil cuentas que tienen el patrón, que hablamos antes de una misma raíz y ocho dígitos, eso quiere decir que se ha creado con un software que crea automáticamente cuentas para, de luego, darle una función. Pero lo que es cierto es que también hay gente que de por sí ya tiene preconcebido un cabreo o un pensamiento y participa cuando ve una etiqueta o una conversación digital, que son personas normales. Y también hay personas que, al escuchar esa conversación digital muy repetida, normalmente tiende, si tiene ese sesgo ideológico o parecido, a repetir los mismos mantras que se están repitiendo, las mismas frases. Es algo muy habitual repetir tres o cuatro ideas. Nunca son más de tres o cuatro ideas. Siempre repetir tres o cuatro ideas de manera masiva. Y muchas veces personas normales repiten esas mismas ideas o mantras. Y termina siendo una trampa. Julián, un placer escucharte. Gracias por el tiempo, por la predisposición que tuviste al diálogo con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo y esperemos que, bueno, rápido pase también esta pandemia real que es la del coronavirus que tanto afectó a España y que ahora nos está tocando a esta parte del mundo. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, un saludo a todo el mundo y fuerza con el COVID, mucha prevención. Y bueno, seguro que tanto Argentina como España y el resto salen adelante, pero hay que ser prevenido y hacer caso a los que saben, no a los bulos de redes, sino a las autoridades sanitarias competentes. Gracias, Julián. Un gusto escucharte. Un placer. Julián Macías Tobar, les recomiendo seguirlo en Twitter, para, bueno, en Twitter porque es la cuenta en la que yo lo sigo, en la red social en la que yo lo sigo, para poder distinguir un poco más qué es verdad y qué no es verdad, o por lo menos tener una idea de cómo ir a la búsqueda de la información. Ellos también tienen pandemia digital, ustedes ahí en su cuenta pueden encontrarse con esa variante de información.